México requiere dar paso a la despenalización de la marihuana para fines médicos, dice el investigador de la Universidad Autónoma de México, Enrique Carpizo, quien asegura con ello se conseguiría abaratar los costos para el sector salud y reducir los riesgos de mortandad en pacientes terminales o con dolores crónicos que atraviesan por tratamientos paliativos. Lamentablemente el país no ha dado el paso que se requiere para economizar en esa materia, por lo regular los medicamentos que se utilizan para combatir los dolores extremos son heroína o morfina en determinados casos, no en todos. Esos medicamentos evidentemente son muchísimo más dañinos a la salud que la propia cannabis. A decir del investigador Enrique Carpizo, el sistema punitivo en el país es incongruente, luego de que desde mayo de 2009 se adaptó la Ley General de Salud para que los ciudadanos pudieran portar hasta 5 gramos de marihuana, pero nunca se estipularon centros oficiales de compra. El Estado no puede ser incongruente, aceptar que la gente consuma 5 gramos o pueda consumir 5 gramos, pero no para uso terapéutico, o sea, es una contradicción tremendísima. Al continuar este martes con los foros de consulta sobre la creación de ley para despenalizar el uso de la cannabis, estudiantes del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara consideran necesaria la despenalización medicinal, pero hay opiniones encontradas sobre si el hecho ayude a mermar o no los índices delictivos del país. Ciertamente para uso médico, así que en todo caso todavía es como más puntos a favor, ¿no? Aparte, pues digo, si ya en varios países ya se están legalizando y si ya aquí mismo en México, digo, puede ser quizás como una medida para frenar un poco lo que viene siendo la venta ilegal, ¿no? Y todos estos conflictos que se están dando. Puede ser morfina, puede ser marihuana y si es para uso medicinal está bien. Lo que es peligro, lo que es, creo que está muy mal es que se le esté dando una perspectiva de que va a ser lo que va a solucionar los problemas de violencia en el país. El diputado Enrique Velázquez adelantó que para finales de marzo se pretende tener lista una propuesta para presentar la iniciativa ante el Congreso. Con imágenes de Jorge Álvarez, Señal Informativa, Celia Niño.